Las autoridades de Sudáfrica anunciaron este domingo el hallazgo de al menos 17 cadáveres en un bar de la ciudad de East London, en el sureste del país, pero aún no han determinado el motivo de las muertes. La policía y los servicios de emergencia sudafricanos acudieron al bar conocido como Enjovin Tamer. Unos 17 chicos han sido encontrados muertos. Las circunstancias en las que se produjo este incidente aún están bajo investigación, informó un portavoz provincial de la policía. Por su parte, el Departamento de Transporte de la provincia de Cabo Oriental indicó que no son menos de 18 las personas que han sido encontradas muertas en este incidente. La policía local enfatizó en que las autoridades todavía están tratando de determinar el número exacto de fallecidos, por lo que la cifra podría ser aún mayor. Según redes sociales, este bar había sido reservado la noche del sábado para celebrar el cumpleaños de dos personas. Gracias.